El curso de sanación Y bueno, lo que les puedo contar es que es extraordinario poder aprender todo lo que se puede hacer en un campo energético La manera como podemos ayudar a otros Lo lindo que es sanar En mi experiencia tuvimos unos profesores magníficos Todos nos dieron mucho de sí y aprendimos con ellos un montón En resumen fue una lindísima experiencia que se las recomiendo y que les va a servir para toda su vida La formación de flores de Bach me dio la oportunidad de conocer un poco más sobre la filosofía del doctor Bach Conocer en profundidad la personalidad de cada flor Y cómo ellas podían trabajar en resaltar las virtudes positivas de cada persona que puede venir a terapia O que está tratando algún tema personal Hola, mi nombre es Angela Broker Soy médica Médico cirujano En la formación En HANA Es un curso Que yo lo considero sumamente importante Como parte de una formación Como HANA ofrece Pues muchas formaciones dentro de lo que es el campo de la medicina energética Medicina espiritual Medicina emocional Digamos, esta medicina que de alguna manera la llamamos alternativa y complementaria Ya que complementa todo lo que es la formación de lo que son los médicos cirujanos Mi nombre es Úrsula Mi experiencia en HANA Ha sido extraordinaria Ha sido una experiencia De reencuentro De muchísima información Ha sido una experiencia enriquecedora En estos dos años que he estado en HANA He tenido la oportunidad de hacer un trabajo personal De encontrar un camino De conocerme un poco más Y de dedicarme a darle ese espacio A lo que mi alma me dice A poder responderme Bueno, los beneficios son básicamente Los que te regalan la posibilidad de saber quién tú eres De qué cosa eres capaz De qué están hechas las energías Estas que utilizamos en clase Y que están ahí sin que nadie nos la enseñe Y prácticamente los beneficios son muchísimos Puedes ayudarte a ti A entender muchas cosas que de repente antes no entendías Entonces yo siempre digo Invito a todos a participar A que tengan esta maravillosa experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!